DIVIÉRTASE TEMBLANDO DE MIEDO DIVIÉRTASE TEMBLANDO DE MIEDO CON... CRIP SHOW GRITOS DE TERROR PÁNICO ESCALOFRÍOS CRIP SHOW Un film terroríficamente divertido CRIP SHOW Un cómic llevado al cine Como solo George A. Romero y Stephen King Los maestros del miedo y de lo macabro Podían hacerlo Con ingenio, humor y mucho, mucho terror No, esto va a ser una experiencia Completamente nueva CRIP SHOW Sabe cómo aterrorizarle Y cómo divertirle ¿Dónde está mi tarta bebeña? Quiero mi tarta ¡Richard, por favor! CRIP SHOW CRIP SHOW La más agradable y terrorífica sorpresa de los últimos tiempos ¿Dónde está mi tarta bebeña? ¿Dónde está mi tarta bebeña? CRIP SHOW CRIP SHOW Usted se divertirá sintiendo miedo Con su carita de ángel No hay policía en el mundo Que crea que es capaz de...